Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. El día de hoy estaremos preparando esta deliciosa agua fresca de nuez, muy fácil, deliciosa, perfecta para esta temporada de calor. Vamos a comenzar con los ingredientes y su preparación. Vamos a estar ocupando media taza de nuez, un pedazo de canela, un chorrito de vainilla, una leche condensada y una leche evaporada. Ponemos nuestra media taza de nuez en nuestro vaso de la licuadora, la leche condensada, la leche evaporada, el pedazo de canela, la vainilla, agregamos una taza de agua para licuar, agregamos a una jarra con un litro de agua, agregamos hielo al gusto y servimos. A disfrutar de esta deliciosa agua fresca de nuez, muy fácil, deliciosa, perfecta para esta temporada de calor. Espero que les haya gustado, no olviden compartir, suscribir, nos vemos.